Hola amigos, hoy vamos a seguir con el ciclo de cuidados básicos de mi orquídea. Ya hemos hecho más de valias, miltoniopsis, paphiopedilum, catleyas, bandas, etc. Queremos hacer los 10 géneros más especiales que aquí en este link puedes encontrarlos a todos para que los repases y para que los veas porque vale la pena. Hoy vamos a hablar de cuidados básicos de mi orquídea estanjópea. Estanjópea, estas hueváceas, estas plantas que duran muy poquito las flores, pero de que son unas flores absolutamente sensacionales, con unas formas rarísimas, con unos olores y unos perfumes sensacionales, unos olores que les voy a decir, yo aquí estoy como con este sentado chavacano por ese tipo de olores, con esa delicia y fortuna de tener una estanjópea aquí a mi lado. Y les voy a mostrar una que les voy a decir, yo no he visto una estanjópea más linda que la que les voy a mostrar al cierre de este video. En los cuidados básicos de estas estanjópeas vamos a hablar de temperatura, luz, humedad, aire, tipo de materia que es en canasta, porque todas florecen para abajo, tipo de sustrato o en dónde está sembrada y algunos tips y consejos básicos para el manejo de estas estanjópeas, que huelen delicioso, de que la flor no dura más de cuatro o cinco días, donde una de las estanjópeas que ahorita en Casaflora participamos en una exposición que hicimos de alma del bosque junto con Casaflora y la mejor planta de la exposición fue una estanjópea tigrina, que es una estanjópea mexicana, que yo diría que es la estanjópea más importante que hay dentro del mundo de las estanjópeas, que salió con ocho varas florales, más de 16 flores, una vaina loca, espectacular, con unas flores de este tamaño. Entonces, para mí es un placer mostrarles un poquito de este maravilloso mundo de las estanjópeas para que aprendas bastante de ellas y vamos a terminar con unas graveones, que es una estanjópea distinta, yema de huevo, y la tigrina que fue la exposición de Casaflora, que ya no tiene las flores porque se acaban muy rápido, pero viene con otras cuatro varas florales. Entonces, empecemos. Estas estanjópeas, temperatura. Hay excepciones a la regla porque hay una estanjópea que se llama reyquimbaquiana, que es una estanjópea blanca preciosa, que son de tierras más calientes, pero la gran mayoría de las estanjópeas les gusta, desde el clima frío al clima medio. Depende de la especie de estanjópea, pueden estar oscilando entre los 15 y unos 25 grados centígrados, la gran mayoría, el promedio, la gran mayoría de estas estanjópeas les gusta ese clima. Hay unas que les gusta más frío, como la estanjópea platicera, o hay algunas que les gusta más caliente, como la estanjópea reyquimbaquiana, que es blanca, pura, totalmente blanca. Estas estanjópeas, entonces, temperatura entre 15 y 25 grados. Luz. Estas plantas nacen en los bosques bajitos del bosque, o sea, en la parte cerca al suelo del bosque, que es el lugar donde más sombra se da en el bosque, o sea, que necesita mucha sombra, o sea, sombra del 80%, o sea, que impide el paso del 80% y que solamente permite el paso del 20%. O sea, son plantas que normalmente uno las puede cultivar debajo de árboles o debajo de las camas de todas las plantas que uno tiene, en los lugares más oscuros del cultivo donde ustedes van a tener sus plantas. Entonces, es el lado de la oscuridad, ojo con eso, no le gusta sol directo ni por el diablo. ¿Y por qué no necesita luz directa? Porque se caracteriza por tener hojas muy grandes y estas hojas grandes son sinónimos, como esta, va a mover bastante, como esta. Mire el ancho de estas hojas. Esta es una estanjopea que tiene unos anchos gigantescos. ¿Por qué necesita esas hojas tan grandes? Pues muy sencillo, porque necesita captar la poca luz que le llega en esas áreas foliares tan grandes para que haga los procesos de fotosíntesis. Muy bien, ahora, temperaturas ya les dije, luz ya les dije, humedad. Este es el gran coco de las estanjopeas. Necesitan humedades altas, del 80 al 90%. Pero es bien difícil, ¿por qué? Porque están en canasta y cuando están en canasta se reseca muy rápido porque aquí no hay una superficie, una barrera, sino que, como es en canasta, entonces pasa el viento y reseca muy rápido eso. Por eso es importante que la tengamos en lugares de bosque como este. Mira, enfoca hacia allá. Ese lugar de bosque sería campeón, sería ideal para poner esas estanjopeas en la naturaleza, ahí donde está ese anthurium. Sería campeón, sería una berraquera, esas ramas. Serían, yo me voy para allá a mostrarles. Estas ramas sería ideal yo sembrar una estanjopea o poner una estanjopea aquí, en este hábitat, en esta oscuridad, pegadas de acá, pegadas de acá, pegadas de acá. Sería este porque estoy totalmente protegido por ramas de árboles. Y aquí, al lado, estoy en una quebrada. Miren la quebrada por donde pasa. Esto sería ideal para el cultivo de las estanjopeas en este hábitat natural. Aquí también da frío, da frío. Estas plantas necesitan esto, humedad relativa a altas, del 80 al 90%. Entonces, ya les dije de temperatura, ya les dije de luz, ya les dije de humedad y de mucho aire, porque estas plantas, como están a la orilla de los bosques, pues en la parte de abajo de los bosques, pues necesitan muy buena humedad. Muy bien, ahora, tipo de pote. Aquí, toda estanjopea florece para abajo. Aquí viene una estanjopea, aquí viene una floración. Mira que floreció por debajo de la matera. Mira, aquí viene otra inflorescencia. A ver, aquí. No sé, aquí se las estoy tocando. Y por eso tiene que estar en canasta, porque la flor cuelga hacia abajo. Mire, mire cómo floreció hacia abajo. Esta estanjopea platicera. Y mire cómo viene otra inflorescencia, abriendo también para abajo. ¿Listo? Y si vemos esto también aquí, vamos a ver. Sí. Aquí hubo flor, 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 aquí viene otra flor, aquí viene otra flor, aquí hubo flor, aquí hubo flor. Entonces, siempre son plantas que florecen dos y tres veces al año. Si las tenemos en un lugar ideal para ellas. Esta se llama estanjopea platicera. Ahora, entonces, siempre deben estar en canastas y protegidas. A mí me gustan estos pelos de pino, las acículas de pino pátula son ideales para proteger la estanjopea para que no se lave y para que no se caiga el sustrato. Ahora, los sustratos, vámonos a ver otra, vámonos a ver otra. Esta es una que ya se está acabando, que se llama estanjopea posadai, una belleza. Estas plantas las polinizan una abeja que se llama euglosa. Miren qué bulbos tan grandes. Se llama posadai por sus hojas tan gruesas y la flor, ya saben que se muere entre tres y cuatro días porque gasta tanta energía en producir olores que se muere muy rápido. Y si no se muriera la flor rápidamente, pues se moriría la planta porque gastaría demasiada energía. Yo les cuento que si yo una vez estaba en un bosque, estaba mirando aves, cuando de repente sentí un olor impresionante dentro del bosque. Y resulta que era una estanjopea y me fui a perseguirla hasta que logré ver esa planta fantástica. Miren pues la joya de la corona para mí. Estanjopea graveolens. Se la voy a poner así para que observen esta belleza de planta. Gócesela. Prohibido no gozársela. Aquí están viendo la belleza, les falta el olor. Les falta el olor, el huelor, el olor de esta belleza de planta. Estanjopea graveolens. Esta planta es absolutamente, es de las mis favoritas por estos colores tan sólidos y bonitos. Me falta decirles algunos tips. Uno, me gusta cultivar las estanjopeas a interperie. Uno, debajo de los árboles como les acabo de mostrar allá, para que tenga esa sombra. Y porque uno, sembrar o cultivar plantas a interperie debe ser en canasta para que no se pudran. Y aquí funciona de maravilla. Estas estanjopeas les gusta la interperie, les gusta el agua. Y dos, otro tips importante es que en el sustrato yo le mezclo un poquito de musguito para que el 10% del sustrato tenga musgo, para que retenga humedad y para que tenga humedad, ya que a estas plantas les gusta la humedad para que no se deshidraten, porque por aquí, como es una canasta, se deshidrataría muy rápido. ¿Listo? Y tres, aquí les voy a mostrar. Esta es una, no es estanjopea, pero es una luz de mañana pescatorei. ¡Qué belleza de floración! Simplemente acerca para que vean estas flores tan preciosas. Luz de mañana pescatorei. Y aquí está mi estanjopea. Voy a terminar haciendo carrizo. Mostrándole mi estanjopea tigrina, que aquí viene un brote nuevo de flor, o una inflorescencia. Aquí viene otra inflorescencia. Aquí viene otra inflorescencia. Aquí viene otra inflorescencia. Y aquí viene otra inflorescencia. Y aquí viene otra inflorescencia. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tuvo ocho. O sea, esta planta tuvo catorce inflorescencias. Cada inflorescencia con dos flores. O sea, en total, veintiocho flores. ¿De qué forma me floreció? Como te lo acabo de explicar. O sea, ojo, hazme caso, sígueme. Aprende del maravilloso cultivo de las orquídeas. Dile a tus amigos que se conecten y que se metan a toda la plataforma, que se metan a las plataformas de estudio, que se metan a estudiar con alma del bosque sobre este maravilloso mundo, que si te gusta, que si te apasiona, estamos para ayudarte, para que tu hobby se vuelva especial, para que mires la maravilla de ver florecer una planta en tus manos, con tus cuidados, con las recomendaciones de alma del bosque. Bueno, espero que te haya gustado. Espero que le des like. Espero que compartas con todos tus amigos este maravilloso mundo de el cultivo de las orquídeas y que estemos conectados forever. Hasta pronto.